Ya es oficial. La inseguridad jurídica impide que se puedan convocar oposiciones a maestro este verano en Castilla-La Mancha. Dado que los presupuestos generales del Estado han sido prorrogados automáticamente sin decreto de prórroga, ayer mismo decido no elevar al Consejo de Gobierno ninguna propuesta de convocatoria de oferta de empleo público en las actuales circunstancias. Y es que además en 2018 la oferta pública de empleo en materia educativa se centrará en los profesores para educación secundaria, por lo que las siguientes oposiciones para maestros se celebrarían ya en el año 2019. Hay un acuerdo mayoritario de convocatoria de profesorado de secundaria y enseñanzas de régimen especial. Al siguiente la convocatoria sería en el cuerpo de maestros. En las Cortes el PP dice que el Gobierno ha engañado a los opositores. Emiliano García Page ha engañado a todos los opositores de la enseñanza, a los que hace ocho meses les prometió oposiciones y hoy les ha dicho que no va a haber oposiciones en 2017. Y el PSOE defiende que es una decisión responsable. Igual que están haciendo otras comunidades, que es no sacando las convocatorias por el efecto llamada que puede generar, creemos que hay que esperar a que se aprueben los presupuestos generales del Estado para seguir con este asunto. Felpeto puntualiza que su objetivo es que la tasa de interinidad se mantenga en el 8% y que si a lo largo del año se despeja la situación de los presupuestos nacionales, realizarán la oferta de empleo pública más amplia posible en la siguiente convocatoria y mantendrían la reserva para años siguientes. Gracias. Gracias.